Cuando tú tienes analogías abstractas, ¿de acuerdo? Cuando tú tienes analogías abstractas, este obligadamente te va a mandar a qué? A interpretar. Interpretar cuál es la relación. En cambio, si tú tienes, por ejemplo, concretas, analogías concretas, no va a suceder así. ¿Por qué? Porque las analogías concretas, ya la relación analógica ya está resuelta, como puede ser especie, género, intensidad, agente, lugar, etc. Parte, todo, etc. ¿Qué pasó? Se borró. Pero bueno, ya me entienden ustedes. Vamos a la siguiente. Exclusión semántica tenemos, ¿no? Indique la palabra que no corresponde. Hoy tenemos que separar la palabra dentro del campo semántico, ¿de acuerdo? La palabra que no corresponde al campo semántico de edificio es la mezcladora, ¿no? Sencillo. Es todo sencillo. 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 Ahora tenemos grandioso. Tenemos grandioso, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería el término excluido? Obviamente, ¿no? El tercero, ¿no? Gracioso. No tiene nada que ver dentro del campo semántico. Ni mucho menos de la significación de grandioso, ¿no? Así como si lo es majestuoso, imponente, maravilloso, etc. Pachacita, ¿no? Allí, ¿cuál sería? Constante. Muy bien, ¿no? Lo mudable es algo que cambia fácilmente. Lo inconstante. Lo versátil, movedizo, voluble, ¿de acuerdo? Cambia de forma, cambia de ideas, cambia de forma de parecer, cambia de todo, cambia todo. Entonces, es una persona o algo inconstante. Entonces, sencillamente, ¿no? ¿Cuál sería el término excluido? Ahí tenemos su antónimo, ¿no? Que no entra dentro de qué? No entra dentro del campo semántico. Ojo. Por ser antónimo, no significa que no entre dentro del campo semántico, ¿eh? Por ejemplo, si mi campo semántico es clima, Entonces, soleado Y lluvioso Soleado y lluvioso Ambos son antónimos entre ellos Pero pertenecen al mismo campo semántico ¿Por qué? Porque no lo dependen estas construcciones de antónimo, sinónimo, no ¿Sino de qué? De los semas ¿Qué son los semas? Las características en común que tienen las palabras Que lo adhieren a un campo semántico Como también puede ser Este Granizo Neblina Tormenta ¿Eh? Etcétera, etcétera, etcétera Son diferentes entre sí Inclusive puede haber antónimos entre sí Pero Todas pertenecen al mismo campo semántico Por los semas Por los semas ¿Eh? O también llamado Semema Que son Las características en común Que tienen estos términos Ahora vamos por las oraciones incompletas No, no se ha dicho nada aún No se ha dicho nada aún No se ha dicho nada aún Akira, así que Hasta que no haya una confirmación No No creo Y chicos, por favor No hagan Este No generen expectativa Ni pánico Que luego Este Que luego Este Va Desaniman Algunos de sus compañeros O no se sienten mal Claro Claro, exactamente Si hay algún cambio El coordinador va a avisarle ¿Está bien? ¿Está bien? Vamos a continuar La respuesta aquí ¿Cuál sería? Grande Suyo Suya Grande Suya Grande Y suya ¿No? Muy bien Grande Y suya Nadie ama a su patria Porque sea grande Sino porque es suya Sí, Akira No te preocupes El día de ayer Estuvimos hablando de eso Inclusive el profesor Pérez Comunicó Que si hay algún cambio Él va a ser el primero En saber Porque el profesor Pérez Es el que está metido Ahí en Censico ¿De acuerdo? No sé si ustedes habrán visto El profesor Pérez Le para enviando videos Ya que él para en Censico Entonces Ahí tiene contactos Tiene todo ¿De acuerdo? Entonces si va a haber algo A él le van a notificar Y él va a confirmar ¿No? Ah, ¿ves? Hasta ahora Aún se mantiene la fecha ¿De acuerdo? Ante cualquier cambio Lo van a comunicar A través de redes sociales O por WhatsApp ¿De acuerdo? Entonces no se preocupen Todavía mañana Supongo que Están esperando A que se vea Cuál va a ser el impacto De lo que va a pasar mañana ¿No? Que yo A decir verdad Yo creo que no va a ser Algo tan este Escandaloso ¿De acuerdo? No va a ser algo tan escandaloso Están evaluando todavía Este Cuál sería la magnitud De estos actos De lo que vaya a pasar mañana Y recién a partir de eso Van a sacar este Un Comunicado ¿Esa toma nos afecta? Bueno A mí no me fue Yo no vivo en Lima ¿De acuerdo? Pero Dependiendo pues Dependiendo Dependiendo Que tan grande sea Mañana Supuestamente Va a haber una marcha La toma de Lima Que dicen Pero este Así han dicho Otras veces Otras dos veces Y bueno Se limitaron a marchar Nomás unos cuatro gatos Sí pero para Este Sí Sebastián Pero Aquí lo que se busca Es no exponer A los estudiantes ¿No? Y encima el examen Va a ser el veintidós No entiendo En Huancayo Dice Huancayo City A la espera del veintidós ¿No? O sea Senzico está Senzico está tomando Sus precauciones ¿Para qué? Para no arriesgarlos a ustedes Pero es el diecinueve Hasta el veintidós Van a pasar Cuatro días Tres días Entonces este Yo considero Que el examen Sí se va a realizar El día veintidós Así que no se preocupen La respuesta aquí chicos Vicios Ponerlos No creo La verdad Este No creo La verdad Este Akira No creo La verdad Que pase a mayores No creo Así que chicos No los quiero ver A ustedes En En la En la toma de Lima No quiero ver por ahí A Daniel Que está tirando Piedra A Francisco Que está tirando Molotovs A Akira Que esté preparando Sus armas Hechizas ¿De acuerdo? Si no Ahí Ahí sí van a Ahí sí van a Van a Causar que se cancele El examen No quiero verlos Tomarse en Cico Por la fuerza ¿No? Está bien jóvenes Entonces Yo Considero Que no va a pasar A mayor Mañana también Justo mañana Es mi día De descanso ¿No? Como las amargo Dicen No, claro No quiero ver Que estén tomando Censico ¿No? Si no apruebo Cometeré una locura Justo mañana Es mi día De descanso Voy a Voy a estar Atento Alerta A lo que pase ¿No? Con la toma De Lima ¿No? Continuemos chicos Dice Aún cuando La verdad Fuera difícil De ser Allá Profe ¿Por qué Vicio? Allá Porque escrúpulo Este Francisco Escrúpulo Toma Como duda O Incertidumbre ¿De acuerdo? Entonces Si lo cambiamos Dice La embriaguez No crea las dudas Si no se limita A ponerlo En evidencia ¿No? Claro Si No Es así El alcohol Sería ¿No? El alcohol Ahí está mal Planteado el ejercicio Había uno parecido No sé si te acuerdes Pero no decía La embriaguez Decía el alcohol ¿De acuerdo? ¿Te acuerdas? Ahí sí podría ser Sí Si era grande Y suya ¿De acuerdo? La respuesta Era grande Y suya ¿No? Nadie ama Su patria Porque sea grande Sino porque es suya ¿No? Como dice Akira El alcohol En exceso Es dañino ¿No? La abracción La abracción La abracción Dios Chicos Hoy día tenemos clase A las siete y media ¿No? Hoy día tenemos clase A las siete Gracias 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 Hoy día tenemos clase A las siete ¿No? Hoy tenemos clase A las siete Chicos Y este Y lamentablemente Siete y media Juega el mejor equipo Del Perú ¿No? Y no sé por qué pasa esto Yo quería que jueguen A las nueve Para ya estar libre Ya Siete y media Juega el mejor equipo Del Perú ¿No? No digas esa palabra Este Daniel Si no te vamos a votar Del chat ¿De acuerdo? Hoy no juega Alianza Alianza no juega Porque está eliminado Dominic Por eso no juega Por eso no juega Porque está eliminado Golpe bajo Profe Ya ves Ya Vamos a seguir Chicos Justo Yo dicto De siete a nueve Siete y media El partido ¿No? Pucha Voy a tener que estar Con mi televisor Al lado Así que Si me escuchan Gritar gol No, no se vayan A No, no vayan Pensar que el profe Está loco El profe está loco A ver Vamos a seguir Jóvenes Aún cuando Aún cuando Aún cuando la verdad Aún cuando la verdad Fuera difícil de ser No debería A su Búsqueda La respuesta La respuesta sería Exacto Muy bien La C Aún cuando la verdad Fuera difícil de ser Comprobada No debería Abandonarse Su búsqueda Muy bien Perfecto Exacto ¿No? Sencillo Esto Sencillo Chico Y así Parecido le va a venir Su examen de admisión Obvio que siempre Yo he visto que los Exámenes de admisión Desencico Profe Las respuestas cambian De lugar Ah sí Por los cuestionarios Que les hacen Las respuestas cambian De lugar Lo que ven aquí Tal vez a ustedes Le ha tocado gracioso Arriba y así No por eso No estamos dando No estamos dando Este clave No en la A En la B No si no estamos Diciendo no Esta es la respuesta Sí siempre va a cambiar Porque ustedes creo Que los han evaluado De esa forma Los han evaluado De esa forma Siempre El día del examen No van a encontrarlo De esta misma manera Así que le toca Casi no le van a cambiar De lugar Las claves Pero al final Van a ser La misma respuesta Lo que he visto También jóvenes Es que siempre En Censico Generalmente Ustedes saben Perfectamente esto Los exámenes de Censico No son de una dificultad Muy elevada Son ejercicios básicos A intermedio Bueno A lo que refiere En razonamiento verbal Porque nosotros Hemos visto hasta ejercicios Avanzados ¿De acuerdo? Nosotros hemos visto Ejercicios de nivel Avanzado Y estos ejercicios De nivel Avanzado De acuerdo Estos ejercicios De nivel Avanzado Nos van a ayudar Nos van a ayudar Este Nos van a ayudar Mucho Para la resolución ¿De acuerdo? Nos van a ayudar Mucho Para la resolución ¿No? Si no te preocupes Ahorita lo vamos a votar A Daniel A Daniel Lo vamos a votar Dijo A Jesús Lo vamos a votar De la sesión Por echar la saladera ¿De acuerdo? No hay que echar la saladera Por favor A Daniel También Por estar Fomentando Ahí el desorden A Daniel También Por estar Fomentando Ahí el desorden Chicos En CECICO Siempre te van a poner Un ejercicio De una dificultad Superior Siempre Eso yo he visto Por ejemplo En el último examen Había ejercicio básico Y luego Pum Te ponían uno Difícil Así Tal vez Es probable Que venga De la misma manera Es probable Continuemos Ya para finalizar ¿No? Ya para finalizar Vamos a la comprensión Lectora Tenemos ¿No? Dice Uno de los fenómenos Naturales potencialmente Más destructivos Es el llamado Tsunami Conocido desde tiempos Remotos como Marejada O gran maretazo En diversos idiomas Este fenómeno No tiene ninguna relación Con la marea Ni con el oleaje Normal del mar Por estándar Los oceanógrafos Y sismólogos Adoptaron la palabra Japonesa tsunami Probablemente Antes de que Su significado Antes de que Saber que Su significado Es exactamente El mismo Maretazo A diferencia Que la técnica Ha permitido Ir conociendo El mecanismo De la sola Y los efectos De los movimientos Sísmicos Que se ha ido Descifrando La mecánica Del tsunami Hola gigante En verdad Una serie de olas Que ha causado Destrozos En la costa De todos los continentes De a través del tiempo Tal vez Las más conocidas De la catacleta Producidas por los tsunamis Fue la que siguió La explosión volcánica De la isla de Cárcato En 1883 La ola viajó Por el pacífico A 500 kilómetros por hora Devastando las costas De Llava y Sumatra Olas de 30 y 40 metros De altura Destruyeron poblaciones Íntegras Matando a más de 36 mil personas Aunque Sin las proporciones Cataclísmicas El tsunami de Cárcato Llegó hasta San Francisco En Estados Unidos Mi cómico favorito De la plaza ¿Quién? ¿Quién es tu cómico favorito? ¿Cómo se llama él? Anca ¿No? Anca 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 Creo ¿No? Sí, sí Sí lo he visto Sí lo he visto Sí lo he visto Cuando he ido a Lima Pasé por la plaza Martín Ahí lo veía Asusando Hablando tontería ¿De acuerdo? ¿Cómo se ha conocido La mecánica del tsunami? ¿Cuál es la mecánica del tsunami? La mecánica del tsunami Es la Esta ¿No? Ser un grupo de olas ¿No? Un grupo de olas Que se forman Para formar una gigantesca ¿No? Se juntan Como dice aquí Ir conociendo el mecanismo De la ola Y los efectos Entonces ¿Cuál sería? Dice aquí La mecánica del tsunami Una ola gigante Que en verdad Es una serie de olas ¿No? O sea Esta serie de olas Va a crear A la ola gigante Ahora para terminar Dice Sinónimo de cataclismo Sencillo ¿No? Hecatombe Muy bien Muy bien Bien chicos Ya hemos finalizado Voy a enviar esto Al final de la clase ¿De acuerdo? Con el otro material Sí 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 me ha pasado Daniel Con estiramiento Generalmente Pasa eso Generalmente Con estiramiento Dime Elían La gración No te entiendo No te entiendo La grabación La grabación De ayer Está en el YouTube De ingreso certero Está en el canal Preguntas ¿Quién quiere un hijo? ¿Quién quiere un hijo? Aquí Aquí este Elían Ahí está Esa es la última Grabación Yo no Yo no 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 Aquí está Este Elían La grabación De ayer Está en el YouTube Nosotros hemos estado Revisándolo Y va a pasar Y va a pasar a resolver Las preguntas De La grabación De la clase De ayer Ahora sí Chicos Finalizamos Con esta guía Finalizamos Con esta guía Vamos con la siguiente La voy a enviar Al grupo Para los que no la tienen El día de ayer Le envié El día de ayer Le envié Pero voy a reenviarlo Otra vez Listo Ya le envié Los dos grupos También lo voy a enviar Por aquí en el chat Listo Ahí está en el chat También Vamos chicos A resolver Esa guía Ahora Esa guía Tiene cincuenta Preguntas Sí Sí Todo Todo el día R.B. Hoy día Hoy día Hasta las doce Claro Chicos Así hemos estado Trabajando Todos estos tiempos Ya se olvidaron Su horario Hoy día Es full R.B. Por eso Hemos traído Guía Y si nos falta Tiempo Nos sobra Tiempo Otra guía También voy a enviar R.B. ¿Qué pasó, Daniel? ¿Qué pasó, Daniel? Esa feja ya lo hice No te escucho Esa feja ya lo hice Ah, ya, ya está bien Vuelve a hacerlo entonces Para que refuerdes Para que refuerces La mayoría aquí No lo ha hecho Unos estuvieron Unos estuvieron Este Haciendo El simulacro Otros Tal vez no lo han terminado ¿No? Otros ni siquiera Se conectaron Otros ¿Y cómo sabes Si aún no hemos corregido? Daniel ¿Cómo sabes Si aún no hemos corregido? Yo no he corregido Esa guía Yo no he pasado A resolverla Todavía El día de ayer Lo iba a hacer Pero el profesor Pérez Me dijo ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Profesor Roca Voy a entrar A última hora Para hacer Del simulacro De R.M. Ya, profesor No hay problema Entonces, chicos Vamos a resolver ¿De acuerdo? Media horita Tiempo de sobra Para resolver eso Media hora 50 preguntas No está tan difícil No está tan difícil ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ya, chicos Ya, chicos A resolver Si ya lo tienen resuelto Pues Vayan desayunando Para ir confirmando Las respuestas Luego, ¿no? A las 10 empezamos ¿Está bien? A las 10 arrancamos Con todo No vemos No vemos Cualquier cosa Yo estoy aquí Yo también voy a ir A tomar desayuno No vemos No vemos No vemos No vemos Gracias. 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 Diko. VIS開, finalizando esa guía que están resolviendo, enviar al grupo de whatsapp. ¿De acuerdo? Enviar al grupo de WhatsApp Gracias por ver el video 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 ¿Están finalizando ya o necesitan un poquito de tiempo chicos? Ya un poquito más Un poquito más Ya está bien Dale Yo por ver el video Mientras yo voy a ir preparando. Voy a ir preparando ya para empezar. Voy a ir preparando. 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 Gracias. 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 Tiempo más que sobra. De acuerdo. Ya están enviando la gran mayoría. Lo ha enviado Jefferson, Sebastián, Lisette, Lisbeth. Daira Palacio, Francisco también ha enviado. he enviado también he enviado también Santiago los demás chicos, sí, sí Daniel también, profe no tengo ese pdf, Michael no estás en los grupos he enviado el grupo y también he enviado el chat muy bien ya se cumplió el tiempo chicos les he dado 15 minutos más todavía sí, no te preocupes gracias por ver el video chicos vamos a empezar entonces de una vez de acuerdo, vamos a empezar última oportunidad para que envíen algunos sueltan algunos todavía Ismael ya me llegó tu mensaje voy a estar esperando voy a estar esperando ya ¿sí? o Gracias. Gracias. De acuerdo, sigo esperando. Ya en cuestión de tiempo enviará entonces envié en Chayam. ¿Listo? Vamos a arrancar. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora sí, vamos. Antónimo de horadar, chicos. ¿Cuál sería? El antónimo de horadar. Estamos en la número 1. La D y la A, me dicen, ¿no? A ver, la D y la A. Horadar. ¿Cuál sería? A ver, jóvenes. ¿Qué es horadar? Perforar, profe. Perforar, excavar, profundizar algo. Exacto, ¿no? Vamos a ponerle que es atravesar, perforar algo, ¿no? Pero no solo eso, sino de punta a punta. O sea, atravesarlo completamente. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces, ¿cuál sería su antónimo? Su antónimo sería la D, pues, chicos. Obturar. ¿Qué significa obturar? Obturar es tapar o cerrar que una abertura. ¿De acuerdo? Llenar no es el antónimo correcto. Trepanar. Como lo hacían los, los Nazca. ¿Qué se trepana? Un cráneo. Un cráneo. Muy bien, chicos. Sigamos con la siguiente. Abotagado. Abotagado, ¿qué significa, profesor? Abotagado significa la inflamación o también una enfermedad, ¿no? Es una inflamación que genera una enfermedad, en realidad. Entonces, ¿cuál sería su antónimo? Sí, sí, no hay problema. Envíen, envíen hasta donde han llegado. ¿Hasta dónde han llegado, verdad? Sí, envíen hasta donde han llegado. Ah. Correcto, ¿no? La respuesta es enflaquecido. Muy bien, enflaquecido. Enervado, ¿qué significa enervado? Enervado es una persona irritada, es una persona molesta. Eso significa enervado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es enflaquecido? Ah, enflaquecido es la respuesta porque abotagado significa inflamación. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, su antónimo, porque estamos en antónimos, es enflaquecido, ¿no? Lo contrario. No hay nada que se parezca, ¿no? A la palabra, ¿no? Por ejemplo, enervado es irritado, molesto. Alineado es curtido, alineado es curtido, calmado, tranquilo, atlético es esbelto. Entonces, no hay ninguno que se asemeja a que es lo contrario de inflamación, ¿de acuerdo? Lo contrario de inflamación es el enflaquecimiento. Sencillo. No estamos en antónimos. Seguimos con la siguiente. Tenemos desvanecer. ¿Qué es desvanecer? Desvanecer es dispersar partículas, ¿no? Dispersar las partículas. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta sería condensar, ¿no? Muy bien. Condensar que es concentrar lo que está disperso, ¿de acuerdo? De acuerdo, concentrar lo que está disperso, ¿no? Muy bien. Ahora tenemos resolución. La resolución. Cuando tengo Sion, ¿no? Cuando tengo Sion, yo voy a dar que es la acción. Es una acción. ¿De acuerdo? Sion. Que la resolución es la acción de qué? De resolver. ¿Mmm? Muy bien. Entonces, su antónimo, su antónimo, ¿no? ¿Cuál sería? Sería la A, ¿no? Equivocación. Exacto, ¿no? Equivocación. Muy bien, muy bien. Equivocación. ¿De acuerdo? ¿No? Correcto o incorrecto. Correcto o incorrecto. Exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Es erróneo. La respuesta es la D, perplejidad. ¿De acuerdo? La respuesta es la D, perplejidad. ¿Por qué? Porque equivocación. ¿Cuál sería el antónimo de equivocación? Sería acierto. ¿De acuerdo? Acierto sería o acertado, ¿no? Que deriva de la misma raíz. Equivocación, ¿no? No, acertación, ¿no? La perplejidad, la perplejidad es lo confuso, ¿de acuerdo? Lo confuso, la, y lo generalmente la irresolución. Y es por eso que es el antónimo, ¿no? Por esta palabra, la irresolución. Muy bien, chicos, perplejidad. Ahora tenemos punible. ¿Qué es lo punible? Es lo condenable, ¿de acuerdo? Lo condenable, lo castigable, lo penable. Entonces, ¿no? Sencillo, ya prácticamente con eso ya me están dando la respuesta. Sería lo perdonar. Muy bien. Profe, ¿qué es falible? Lo falible, chicos, es como que yo diga, por ejemplo, algo que puede fallar. ¿De acuerdo? Es algo que puede fallar. O equivocarse, ¿de acuerdo? Lo falible. Lo fungible, ¿qué es? ¿Alguien sabe qué es fungible? Agotable, profe. Claro, algo agotable, algo consumible, ¿no? Que, por ejemplo, cuando tú lo, mientras vas consumiendo, se va agotando, ¿no? Como, por ejemplo, una gaseosa. Cuando tienes tu gaseosa, mientras la vas consumiendo, se va agotando, ¿no? Eso es algo fungible. Muy bien. Ahora tenemos pelón. ¿Qué significa pelón? Pelón, ¿no? Es un traidor, un desleal, un infiel, ¿no? Dayana, yo creo que Dayana se lo está enviando a alguien, creo, ¿no? Entonces, por esa, por esa conexión sencilla, ¿no? La respuesta correcta, obviamente, va a ser la D, ¿no? La D va a ser la respuesta. Profe, una pregunta, profe. ¿Qué es pérfido? ¿Qué es pérfido? ¿No? Fieles como todos los hombres, ¿no? Pero, profe, ¿qué es pérfido? Pérfido es desleal, ¿no? Infiel, traidor. O sea, es sinónimo de felón. Pérfido es sinónimo de felón. Narigón, ya sabemos, ¿no? Un narizón. Ah, sinónimo de mujer, dicen, ¿no? Uy, ya empezaron ya con las disputas, ya empezaron con los problemas. Ahora tenemos venal. Venal. ¿Qué es lo venal? Lo venal es lo corrupto, ¿de acuerdo? Lo sobornable. Por ese mismo motivo, ¿cuál sería la respuesta? La M, dice Daniel, los demás. Probo, dice Akira, los demás, chicos. Exacto, ¿no? La respuesta es probo, ¿no? ¿Qué significa probo, chicos? Probo significa alguien incorruptible. ¿No? Incorruptible, una persona recta, moral, íntegro, ¿no? Íntegro, honesto, ¿no? Prácticamente me están describiendo, ¿no? Me están describiendo. El, 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 el distractor principal sería respetable, ¿no? Este sería el distractor. ¿Para qué? Para que tú marques esa y te equivoques, ¿no? El distractor, el distractor sería, ¿no? Este es para que tú te equivoques. Pero vamos a ver, honor, respetable significa otra cosa. O sea, por ejemplo, honorable, ¿m? Significa venerable, ¿ah? Etcétera. Entonces, no entra dentro de, no entra dentro de qué? De esta, de, es, de lo que es corrupto, sobornable. Magnamino, ¿qué significa magnamino? Magnamino hace referencia a una persona que tiene nobleza en su corazón, que es misericordioso, ¿de acuerdo? Ese es un magnamino, magnánimo, ¿de acuerdo? Ese es un magnánimo. Muy bien, continuemos. Ahora tengo, o te, dime Akira. No, no, no. No, respetable es el distractor. Es para que tú marques respetable y te equivoques. La respuesta es probo. De acuerdo. Tengo otero. De acuerdo. Un otero, ¿qué es? Es un cerro, una colina, o también una montaña. De acuerdo. Un otero es un cerro, una colina, una montaña. ¿Qué es? Un desfiladero. Un desfiladero es un pasaje entre dos cerros, ¿no? Por ejemplo, hay un cerro aquí y hay otro cerro por aquí. Entonces, hay un pasaje ahí. Ese es un desfiladero, ¿no? Claro, como si fuera un valle, pero es un camino que hay entre dos cerritos. La encenada. ¿Qué es la encenada? La encenada es una entrada al mar. De acuerdo. Es una entrada al mar, la encenada. El despeñadero, su mismo nombre lo dice peñas, ¿no? Las peñas. El estero es un terreno pantanoso. ¿No? Pantano, barro, todo ese tipo, ¿no? Y por último, la hondonada es una llanura, una pampa. Un plano, planito. El pantano, ya saben, con lodo, ¿no? Algunas plantas, las peñas rocas, esencialmente rocas, ¿no? Que vienen con la mar, que las golpea el mar. La encenada, una entrada para el mar y el cerro, ¿no? Cerro es una, un gran accidente geográfico, creo que se le llama. No soy muy bueno en geografía. ¿No? Accidente geográfico, creo que se le llama. Entonces, ¿cuál sería su antónimo? Si yo tengo mi cerro, mi colina, mi montaña, mi antónimo, obviamente va a ser... Dígame, Dayana. Exacto, ¿no? La E, hondonada, ¿no? No es llanura, yo lo tengo como llanura, la hondonada. Igualmente sería la respuesta, entonces, ¿no? Si no es llanura. Ahora, déjame corregir, déjame ver. Estoy cotejando. Sí, sí, están en lo correcto. No es llanura, es una depresión. De acuerdo, es una depresión. Sí, correcto, disculpen. Igualmente sería la respuesta. Sí. No, este sería una hondonada. De acuerdo. Este sería una hondonada. Una depresión. Igualmente sería la respuesta, ¿no? Porque el cerro va para arriba, la hondonada va para abajo. Igualmente sería la respuesta. La equivocación estaba en el significado. La respuesta es la misma. Continuamos con regodearse. ¿Qué significa regodearse? Regodearse es divertirse, ¿no? Complacerse. Divertirse. Complacerse. Sería regodearse. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? Sería la B, ¿no? Lamentarse. Muy bien. Motejarse, ¿qué significa? Significa criticar, satirizar. ¿De acuerdo? Eso significa criticar, satirizar. Utilizar la sátira. Muy bien. Ahora tenemos valeidoso. Valeidoso es una persona inconstante, ¿de acuerdo? Valeidoso es una persona inconstante que no hace constancia. A ver, vamos a ver si es consecuente. Vamos a ver. Fogoso, ¿qué significa? Significa ardiente, ¿de acuerdo? O alguien arrebatado. Valeidoso es. Valeidoso no. Veleidoso es. Ahí ha habido otro error en la tipografía. Veleidoso es. Sí, correcto, correcto. No me he fijado. Vamos a borrar esto. Muy bien, gracias. Es veleidoso. Ajá, ahora sí. Veleidoso, ¿no? Lo veleidoso es la inconstancia. Vamos a seguir entonces. Porfiado. Una palabra, una persona porfiada es alguien que es una persona terca, testaruda. Alguien consecuente, ¿qué significa la consecuencia? Una persona consecuente, ¿de acuerdo? Una persona consecuente es una persona que es coherente. Coherente con lo que dice y con lo que hace. Un convenido, ¿de acuerdo? Un convenido. ¿Cómo sería un convenido? A ver, díganme ustedes, ¿cómo sería un convenido? Lo convenido, chicos, hay diferentes sentidos. El primer sentido, ¿no? Es algo que se hace por acuerdo. Entonces, podríamos decir que puede ser un pacto, un acuerdo también. Y el otro sentido es una persona que busca aprovecharse, ¿no? Entonces, podemos decir que es un aprovechador, ¿no? En sus diferentes sentidos. Lo firme, ¿qué es lo firme? Lo firme es lo estable, ¿de acuerdo? Lo estable, lo constante, también es lo sólido, lo seguro. Lo exacto, ¿no? Como dice Michael, una persona que busca su bien, ¿no? Es un convenido. Entonces, chicos, la respuesta correcta, ¿qué sería? La E, firme, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahora tenemos desaliñar. Desaliñar es descomponer. ¿De acuerdo? Desaliñar es descomponer. Entonces, sería desalinear aderezar. Muy bien. Aderezar sería. Muy bien. Aderezar. Amenizar, ¿qué significa, chicos? Amenizar, ¿qué significa? deleitar, entretener, ¿de acuerdo? Entretener, distraer, divertir, etcétera, ¿no? Eso significa amenizar. Aderezar, dice, con ajos y cebolla, dice, por ahí me pusieron, yo lo borraron. Pero así lo borres, yo puedo seguir viéndolo. ¿de acuerdo? Yo puedo seguir viéndolo, así lo borres, eso es lo que no saben ustedes. Tus compañeros no lo pueden ver, pero yo sí lo puedo seguir viendo. Sí, sí, Zoom Plus, aquí, poseemos esa cuenta, ¿de acuerdo? Y el profesor Pérez paga, paga su, su mensualdad al Zoom. bizarría tenemos ahora, ¿no? Tenemos ahora la bizarría. La bizarría, ¿qué es? Profe, bizarrat, no, no, es la valentía, ¿de acuerdo? La valentía, también llamada gallardía. Entonces, obviamente, ¿no? Ya sabiendo esto, la respuesta es sencilla, ¿no? la cobardía. Exactamente, esta cobardía, como dice la canción, ¿no? Esta cobardía. Ahora tenemos maladado. Maladado es una persona infeliz, es un desventurado. ¿La página naranja? No sabría decirte, Akira, la verdad, no, no estoy, no estoy, este, no estoy familiarizado con eso. No estoy familiarizado con esto, chicos. Sí. 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 No sé, no sé a qué se refiere, la verdad. Vamos a continuar con la clase. La respuesta, ¿cuál sería? Si es un desventurado, obviamente, la respuesta va a ser un venturoso, una persona que tiene, una persona que tiene dicha, una persona con felicidad, una persona feliz, una persona con mucha fortuna, también. ¿Está bien? Muy bien. Ahora tenemos genuino. Ahora tenemos genuino. A ver. A ver. Gracias. ¿Cuál sería, chicos, genuino? ¿Qué es lo genuino? Lo genuino es lo legítimo, lo puro. También sería autóctono. Así como el profesor Tocto, lo autóctono, lo auténtico también. Entonces, lo contrario sería la eno apócrifo. Apócrifo, muy bien. ¿Qué es lo apócrifo? Lo apócrifo es lo falso, ¿de acuerdo? Falso, fabuloso también, de fábula. Lo fingido o también lo supuesto. Muy bien. Ahora, acopiar. ¿Qué es acopiar? Gracias. ¿Cuál sería chicos? A ver Yo sé, ¿No? Que acopiar ¿Qué es? Es reunir ¿No? Reunir Juntar, agrupar Por lo mismo Entonces, mi antónimo Sería Dispersar, muy bien Exacto, la B, no Dispersar Perfecto Ahora vamos con la SIBO A ver, allí Gracias por ver el video ¿Qué es lo LASIBO? Lo LASIBO, chicos Es el apetito sexual ¿De acuerdo? A veces hace referencia El apetito sexual Entonces, por ende La lujuria, ¿No? Por ende Su antónimo sería CASTO ¿No? Exactamente Muy bien Vamos con escarnio Vamos con escarnio ¿Qué es el escarnio? La burla La afrenta Entonces, por ende ¿Cuál sería la respuesta? La De escarnio ¿Cuál sería la respuesta, chicos? La D, ¿No? Muy bien La alabanza Exactamente La alabanza Ahora tenemos FRAGOR FRAGOR ¿Qué es? Es estruendo Ruido Entonces Su antónimo ¿Cuál sería? Sería Sosiego Es tranquilidad ¿No? La La C Silencio Si es su ruido Su antónimo ¿Cuál sería? Silencio Ahora Invectiva ¿Qué es la invectividad? Silencio Pero ve que Por ejemplo Es de Pues sería Chicos Silencio Silencio La invectiva, chicos, es un discurso. Es un discurso violento. Es un discurso, ¿no? De odio. Es un discurso de odio, de violencia, ¿está bien? Entonces, la respuesta sería la C, encomio. ¿Por qué? Porque el encomio es un discurso de alabanza. Sencillo, ¿no? Simplemente saber cuál es el significado de esos términos para darnos cuenta de la respuesta. Sí, Michael, hoy día juega. Ahora, tengo enteco. ¿Qué significa enteco? Enteco es una persona débil. Enfermiza. Entonces, la respuesta es sencillamente, ¿no? Sería saludable, ¿no? Profe, ¿qué significa? Excelso. Excelso es algo que es altísimo, por así decirlo, ¿no? Es altísimo, majestuoso, ¿no? Altísimo, inalcanzable, lo excelso. Muy bien, ahora pasamos a la siguiente parte, que es la opción significativa, ¿no? Ahí vamos a tener que, ¿no? El juez fue acusado de cohecho. ¿Cuál empezaría? ¿Un cohecho por cuál? ¿Cuál empezaría? No. ¿Cuál empezaría? ¿Cuál empezaría? qué significa cohecho el cohecho chicos es un delito de acuerdo es un delito que va a tratar sobre ofrecer dinero a una autoridad o un funcionario público entonces la respuesta sería la b soborno de acuerdo soborno sería sería la b soborno de acuerdo eso sería ahora el otro el país vive un auge económico ¿cuál es el significado de auge? y y Gracias. ¿Qué es el auge? El auge, chicos, es el apogeo, ¿no? Muy bien, el apogeo. Eso sería. Ahora dice, pretendía amedrentarlo con su mirada. ¿A qué hace referencia con el amedrentar? Gracias. ¿Qué es el amedrentamiento? El amedrentamiento es la atemorización, ¿no? Entonces, atemorizarlo. Muy bien. Y dice, su padre era muy afable y generoso. ¿Qué es afable? Afable es amable, ¿no? Muy bien, chicos. Ahora ahí, la cinco dice, era ostensible, que no decía la verdad. Ostensible. ¿Qué significará ostensible? ¿Qué significará ostensible? ¿Qué significará ostensible? ¿De acuerdo? Tenemos ostensible. Es la C, ¿no? Evidencia, ¿no? Evidente. Muy bien. Seis. El vigilante trataba con desdén a los visitantes. ¿Cuál sería con desdén? Con desprecio. Desprecio. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿Correcto? ¿Correcto? Exacto, ¿no? Correcto. Con desprecio. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen las siete? ¿Cuál es lo demás? Es un опятьzú. silla ¿Cuál sería? Exacto como dice Sebastián sería la A descuido ¿No? Su descuido por lo que la decidí. Y la ocho dice sus injurias me hicieron mucho daño. Gracias por ver el video. Muy bien. Exacto. Ahí está la respuesta. La respuesta es la B chicos. Sus ofensas. Injuria es ofensa ¿Está bien? Esa es la respuesta. Injuria es ofensa. Y diáfano ustedes ya lo saben. ¿Cuál sería de diáfano? Muy bien. Transparente ¿No? Transparente. Muy bien. Y para último ¿No? Fue acusado de mendaz por sus compañeros. Fue acusado de mendaz. De mentiroso. Mentiroso ¿No? Muy bien. Mentiroso. Perfecto jóvenes. Vamos a continuar ahora con el término excluido. Tengo el primer término que dice provecho. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Provecho dice ¿No? Eh que el provecho es la ganancia ¿De acuerdo? Todos van al campo semántico. Tiene un campo semántico. ¿Cuál sería el campo semántico? El campo semántico sería de la economía. ¿Mm? Entonces el término que se va a excluir es el el valor ¿No? Que no entra dentro de la economía. Muy bien. Ahora ahí tengo objetar. ¿Cuál sería de objetar? ¿Qué es objetar? Objetar chicos es oponerse ¿De acuerdo? Objetar va a ser la oposición. Oponerse. refutar profe ¿Qué significa? Disculpa. ¿Qué sí? ¿Qué significa? Refutar. Refutar es contradecir ¿No? Refutar es contradecir es rechazar una idea es impugnar. Rechazar ¿De acuerdo? Rebatir también. Entonces la que no entra dentro es contradecir la que no entra dentro de nuestro campo semántico ¿Cuál sería? Obviamente debatir. ¿Está bien? Debatirse. Ahora vamos con caminar. ¿Cuál sería ahí en caminar? Correr profe. Correr nos dice. ¿Será correr? marchar lo he puesto yo, profe. Marchar. Marchar. morar. Sí. fumar. t la respuesta chicos es la a mover de acuerdo porque porque no entra no entra no no entra en ninguna forma a lo que expresa el caminar de acuerdo caminar puede ser trotar no puede correr se puede marchar se puede andar pero el mover no hace referencia exclusivamente a la caminata tú puedes mover tu brazo puedes mover tu cabeza puedes mover cualquier cosa esto es un objeto inanimado entonces por eso es por esos elementos esos semas que nosotros vemos que es lo que se basa nuestros ejercicios es por eso que elegimos esta respuesta no es por eso que la respuesta correcta es es está bien chicos la respuesta sería mover ahora si vamos con indagación qué sería la indagación la indagación es la búsqueda no la investigación entonces cuál sería la respuesta entonces exactamente no a esos spammers la respuesta es la c cuestionamiento no el cuestionamiento no entra dentro de la indagación ahora vamos con la siguiente vamos con la siguiente tenemos calumniar la calumnia la calumnia la calumnia la calumnia tiene las ¿Cuál sería? ¿Qué significa calumniar? Calumniar es difamar, agraviar, achacar, pero lo que no es calumniar, lo que no es calumniar, agraviar no es golpear, criticar, ¿no? No, criticar no es calumniar, ¿no? Porque la crítica tú puedes hacer una crítica sin necesidad de llegar a la difamación, al agravio, al descrédito. Es por eso. Ahora vamos con barbarie. Vamos con barbarie. ¿Cuál sería la respuesta de barbarie? ¿Cuál sería la respuesta de barbarie? ¿Cuál sería la respuesta de barbarie? Gracias. exacto, ¿no? la respuesta es la D crudeza ferocidad, atrocidad, crueldad salvajismo entran dentro de la de la barbarie pero ¿por qué? ¿por qué es la respuesta? ¿por qué es la respuesta? ¿por qué es la respuesta? porque barbarie es sustantivo ferocidad sustantivo atrocidad sustantivo crueldad sustantivo salvajismo sustantivo y crudeza es un adjetivo es por eso la respuesta vamos con lóbrego lóbrego que significa oscuro sombrío entonces ¿cuál no entraría? triste no la C no triste muy bien triste no está dentro del campo semántico de lóbrego ahora tenemos decrépito tenemos la palabra decrépito lo decrépito es lo anciano lo senil lo vetusto ¿de acuerdo? por eso mismo estropeado muy bien estropeado no entra dentro de nuestro campo semántico ¿de acuerdo? decrépito ah ¿qué es nebuloso? lo nebuloso ¿no? por su raíz vemos que va a ser referencia ¿qué? a las nubes o a la niebla también entonces lo nebuloso es oscuro es algo oscuro que está oscurecido obviamente por la niebla por las nubes sus puede ser significar también nubloso brumoso nublado ¿no? los senil este Daniel los senices está relacionado con la vejez ¿de acuerdo? con la vejez ahora tengo la última dice fuego tenemos allí fiebre brasa llama calor ¿cuál sería? ¿cuál sería? es ¿cuál sería? p el Muy bien, ¿no? La fiebre no tiene nada que ver con el fuego, como si la abraza, la llama, el calor y la flama, ¿no? Obviamente, claro, ¿no? Llama es una homógrafa, ¿no? Que hace referencia a una palabra polisémica, que hace referencia, ¿no? Que puede ser al animal o también a la flama del calor, ¿no? A la llama. Ya para finalizar, chicos, como no hemos tenido receso, vayan a su receso unos 10 minutitos para finalizar ya último. ¿De acuerdo? No hemos tenido receso, hemos empezado a resolver de largo, no hemos ido, no hemos tenido receso. Antes me reclamaban por su receso, ahora ya no. Antes me exigían, profe, receso, esto que el otro, ahora ya no, ahora los veo callados. Dos, tres, no me contestan. Sí, sí, pero vayan, vayan para que descansen también un poquito, es bueno relajarse también, unos minutitos nomás para empezar. Gracias. 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 Bien, chicos. Ya estamos de vuelta. Regresamos, jóvenes. Listo. Un justo descanso. 15 minutitos, ¿no? Un justo descanso. Ya para finalizar nuestra última, nuestra última parte. Francisco parece que se ha dormido vamos, vamos chicos, dice hablar bien no significa emplear palabras sino simplemente nuestro pensamiento con la mayor sencillez posible recuerden chicos que con estas oraciones incompletas se lo voy a repetir otra vez tu opinión no importa tu opinión no importa porque aquí nos vamos a basar en que nos vamos a basar en nos vamos a basar en que en la intención del autor y como voy a descubrir la intención del autor para responder a través de que hasta ver de los rastros verbales de acuerdo a través de los rastros verbales yo voy a encontrar la respuesta los rastros verbales siempre van a estar aquí en nuestra oración incompleta y es lo que nos va a orientar a la respuesta final entonces cuál sería la respuesta final tengo extraña tengo extrañas armonizar emotivas organizar difíciles sistematizar complicadas expresar ambiguas transmitir es hablar bien no significa emplear palabras sino simplemente nuestro pensamiento con la mayor sencillez posible ¿no? exacto la respuesta es la D ¿no? hablar bien no significa emplear palabras complicadas sino simplemente expresar nuestro pensamiento con la mayor sencillez posible muy bien recuerda tu opinión no importa de acuerdo Michael tu opinión no importa solo importa la intención del autor solo importa la intención del autor ¿de acuerdo? eso es lo único que importa también va va para Daniel dice Alessandro va para Daniel tu opinión no importa vamos con el ejercicio número dos bajó una atmósfera de solemnidad y el acusado ingresó su presencia desató entre la multitud ¿cuál sería jóvenes? ya sé profe no me lo diga no no pero que tienes que recordar pues Michael que tu opinión no importa aquí en las oraciones incompletas la opinión no importa de acuerdo solo importa lo que quiera comunicar el autor y correctamente y en mi casa pero en mi casa no sé tendría que preguntarle con quienes viven ¿no? ella también me dijo no Sebastián aquí el único sufrió aquí es Francisco de acuerdo Sebastián no intentes robarle el puesto aquí el único que no le olvide es Francisco así que no le roben el puesto de acuerdo Francisco la respuesta exactamente chicos es la es la ¿no? por ahí confirma los compañeros un Icardi no no creo no creo no creo no creo confirmo por ahí confirmarán por ahí exactamente dice bajo una atmósfera de solemnidad y expectativa el acusado ingresó su presencia desató comentarios entre la multitud que abuso dice ¿no? que abuso ejercicio tres dice la literatura se convierte en un instrumento de educación moral a los hombres a los males sociales ¿cuál sería la respuesta chicos? la literatura se convierte en un instrumento de educación moral estimulando a los hombres a enfrentar los males sociales podría ser pero no 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 es conciso aquí tenemos que encontrar ¿no? una intención comunicativa conciso a ver dice la literatura se convierte en un instrumento de educación moral invitando a los hombres a afrontar los males sociales ¿no? no digan alianza no digan alianza por favor por estar diciendo tanto alianza por estar diciendo tanto alianza por ahí enviaron al grupo Kevin Elías Kevin Elías envió un screen Kevin ¿estás presente en la clase? pero ya lo eliminó ya Kevin Kevin Elías ¿estás presente? si profe ¿se me escucha? si si Kevin ¿qué pasó con el screen? ¿era cierto esa información que enviaste? si al mismo número de whatsapp en donde me pasaron la información todo de de la sensi con mis claves todo eso ahí hice la consulta y me salió pues que bueno hoy día me respondieron recién y que sí que el hasta el 5 iba no digo el 5 el sábado 5 iba a realizarse el examen ya no este 22 sí sí eso había visto también que que el compañero había publicado eso pero de ahí lo borró y dije ¿por qué? ¿será verídico? ¿lo ha borrado por algo? ¿no? que el examen iba iba a a a modificarse para el 5 ¿no? para el día sábado 5 sí pero como justo el encargado creo de la academia decía que la misma Sensico iba a publicar en su página de Facebook ya por eso lo borré pues quizás eh esperaré ¿no? hasta que o esperemos nomás hasta que lo publiquen pues claro esperar nomás ¿no? ve chico eso le pasa por estar a cada rato poniendo alianza alianza ya los ya se salaron por ese mismo motivo ve ya se salaron yo le dije no te oponiendo eso le va a traer mala suerte le va a traer la que postuló en virtual era Natalie Bravo Aponte si no me equivoco pero lo que yo he visto en la página de Sensico es que aún no han publicado ni los resultados de ese examen ¿no? ni los resultados de ese examen ¿no? Natalie Bravo empezó con nosotros desde marzo si no me equivoco una alumna desde marzo que estuvo con nosotros ¿no? si respondía bien siempre era participativa ¿no? eh siempre 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 contestaba cuando se le cuando se le consultaba ¿no? era un poquito callada era ¿no? era un poquito callada sí está en el grupo ¿cuál es la fija? dice que mañana hay toma de Lima ¿no? no no sé chico yo yo este yo en apuestas deportivas no me meto porque de ahí van a hipotecar su casa van a van a apostar lo único que tienen de ahí vienen acá a echarme la culpa profe parece que sí michael parece que sí michael parece que sí va a ser el 5 de agosto por la información que nos ha dado el compañero kevin parece que sí pero vamos a esperar vamos a esperar hasta que sensico publique este en sus páginas ¿de acuerdo? hasta que publique la modificatoria ¿no? ese Sebastián ¿no? la verdad no sé hasta cuándo se puede inscribir Dayana creo que tendrías que comunicarte directamente ¿no? con sensico sí Alessandro ¿cómo haría? ah las clases seguirían pues ¿no? las clases seguirían seguiríamos con las clases eso sería lo más idóneo ¿no? para ustedes ah eso sí no no podría decirte ¿por qué? porque este profesor este es este el encargado quien deba hacerlo saber ¿no? él es el encargado el coordinador o el profesor Pérez ¿no? cualquiera con ellos tendrían que conversarlo supongo que claro no el profesor Pérez siempre está abierto da becas da oportunidades ¿no? lo importante es que él quiere saber a él le gusta que a él le respondan cuando no le responden no le explican la situación ahí como que incomoda a cualquiera ¿no? incomoda a cualquiera dice en la página ese cico decía hasta el 19 o sea chicos tienen hasta mañana como dice su compañero tienen hasta mañana o hasta el 20 dice Kiara bueno tienen hasta estos días yo les recomiendo escribirse ahora mismo si es posible no dejen para después ¿de acuerdo? si es importante para ti entonces ¿no? claro obviamente ¿no? eso es lo que queremos todo no nos conviene es nuestro deseo si luego se cae la página obviamente cuando hay un grande una gran masa que quiere realizar lo mismo las páginas suelen fallar ¿no? obviamente eso es lo que deseamos Michael que todos ingresen no porque la academia se haga reconocida sino porque nuestro deseo es que verlos a ustedes cumplir sus objetivos ¿no? claro en el examen anterior tuvimos un ingreso del 90% ingresamos ingresaron teníamos alrededor de 60 estudiantes ingresaron 50 45 ¿no? los chicos estaban chéveres ahorita ya deben estar hasta yo pasé dice John Jairo ¿no? este los chicos estaban felices ahorita ya deben estar la mayoría haciendo su primer ciclo haciendo su primer ciclo terminando ya su primer ciclo en CENCICO ¿no? así que yo también sé que ustedes la van a ingresar este es tu último examen Alessandro yo sé que la vas a ingresar ¿no? claro pues John Jairo ¿cómo vas a...? cuando algo es importante chicos para ustedes ¿no? cuando algo es importante denle la prioridad no lo dejen para después porque para después las cosas ya no sirven si algo es importante para ustedes es la prioridad ¿ah? es la prioridad ¿de acuerdo? entonces este hay ese dilema ¿no? que no se sabe cuándo va a ser el examen sea este sábado o el sábado 5 ¿no? yo sé que ustedes van a van a sé que ustedes van a a realizar ¿no? van a realizar la forma correcta si gana la autoingresa ¿verdad? no sean no sean mufas bueno vamos a continuar vamos a continuar después de este de este receso que hemos tenido para hablar sobre el examen de admisión porque yo también me sorprendí cuando el compañero Kevin publicó eso porque como hasta ahora Sencico no había dicho nada ¿de acuerdo? como hasta ahora Sencico no había dicho nada yo también digo no que el examen se va a modificar pero esto que el otro yo creo que van a esperar yo creo que van a esperar ¿no? de acuerdo yo creo que los van a esperar ¿por qué no publican nada hasta ahora Sencico? yo creo que van a esperar hasta el día de mañana y ver las consecuencias de lo de mañana para recién tomar una decisión yo creo que como ahora lo están tomando en cuenta ¿no? pucha si no eres veintinueve imposible ¿no? veintinueve imposible porque veintinueve fiestas patrias entonces para el cinco ¿no? vamos a ver pues qué tal qué tal qué qué sucede vamos a ver qué sucede si empiezan a tirar piedras y lo cancelan no claro o sea depende de mañana ¿no? mañana hay clases por la toma no mañana no hay clases porque el profesor ¿quién enseña mañana? profesor Tocto ¿no? profesor Tocto mañana va a ir a tirar piedra en la toma de Lima ¿eh? el profesor Tocto el profesor Quiroz van a ir a tirar piedra mañana en en la toma de Lima ¿eh? de a ver dice Angeli dice pero yo les llamé y la señorita me confirmó entonces está confirmado entonces ¿no? está confirmado parece que está confirmado que va a ser el cinco solo estamos esperando a solo estamos esperando a la la reconfirmación ¿no? ahí dice bueno Kevin nos ha dicho que le han confirmado Angeli ha llamado y dice que también le ha confirmado entonces ya está confirmado solo hay que esperar la reconfirmación por parte de SENSIT ¿no? claro no lo hacen oficial todavía ¿por qué Akira? porque seguro están esperando para lo que pase mañana ¿no? no quieren o sea no quieren crear una expectativa así para que si mañana no pasa nada está todo tranquilo se retracten ¿no? eso es lo que no quieren entonces van a esperar a lo que pase mañana si mañana está tranquilo la cosa no pasa mayores eh normal sigue el examen ¿no? sigue el examen pero si mañana ya hay problemas y esto que el otro ya lo reprograman yo creo que por eso todavía no avisan o están haciendo las correcciones es que miren no es tan sencillo como decir no ya el examen que sea la próxima semana pues no es tan sencillo como eso tiene que haber una reprogramación tiene que haber tienen que sacar un documento tienen que hacer las gestiones entonces no es tan sencillo como parece ¿no? no es tan sencillo como parece entonces aún no lo hacen oficial porque están esperando a ver mañana qué sucede y a partir de eso de ver qué sucede de ver qué sucede sucede este para mañana a raíz de eso ya tomar o confirmar la información que se está divulgando por ahí ¿no? profe ya compré mi pasaje para irme de vacaciones pero igual te puedes ir pues Sebastián te puedes ir ¿no? igual te puedes ir supongo que el día de fiertas patrias no vamos a tener clases supongo pero el examen sería el 5 todavía ¿no? si te vas a ir de vacaciones por esas fechas pucha ahí sí ahí sí estaría complicado a ver jóvenes vamos a continuar a resolver dice la literatura se convierte en un instrumento de educación moral enseñando a los hombres a superar los males sociales me iba el 3 de agosto pucha ¿no? ahí está pues por tanto decir alianza 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 ahí está su alianza yo les dije que eso le iban a salar que le iba a traer mala suerte que iba a haber cambios drásticos en la realidad pero ustedes no hicieron caso a mis advertencias ¿no? no hicieron caso a mis advertencias yo ya venía diciéndoles la semana pasada que esa palabra está prohibida ¿no? ahora tenemos la 4 chicos dice el flujo ahí diría de de acuerdo el flujo de la saliva es producido por la presencia del alimento en la boca más tarde se produce por la imagen o el del alimento ¿cuál sería chicos la respuesta? exactamente el flujo de la saliva es inicialmente producida por la presencia del alimento en la boca más tarde se produce por la imagen o el olor del alimento 5 si los hombres de genio son cordilleras nevadas los no pasan de ser riachuelos alimentados por el deshielo de la ¿cuál sería la respuesta de la número 5 ¿no? si los hombres de 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 hielo serían de hielo no de genio ¿cuál sería la respuesta? exacto no la muy bien si los hombres de genio son cordilleras nevadas los mediocres no pasan de ser riachuelos alimentados con el deshielo de la nieve bien ahí 6 dice el hombre es el que puede encontrar relaciones entre sucesos aparentemente alejados y ¿cuál sería de las 6 chicos? ¿cuál sería la respuesta correcta? dice el hombre la respuesta correcta chicos sería la de ¿está bien? el hombre inteligente es el que puede encontrar relaciones entre sucesos aparentemente alejados y evidente ¿de acuerdo? esa es la respuesta correcta ¿ah? vamos con la número número 7 ¿de acuerdo? ¿no? vamos con la número 7 dice la vocación es el íntimo que se siente una persona hace un tipo de dice dudo del profe ¿por qué dudas Daniel? ¿por qué dudas? a ver dime ¿cuál es tu duda? ¿cuál es tu duda con la con la 6? ¿cuál es tu duda? dime Daniel ¿por qué no la ve? la ve ¿sabes por qué? la ve no es la respuesta Daniel porque los estoy engañando y obviamente que si es la respuesta correcta ¿de acuerdo? ¿ah? pero quería ver que me decían ¿de acuerdo? obviamente la de la respuesta correcta ¿no? el hombre culto es el que puede encontrar relaciones entre sucesos aparentemente alejados y discordantes ¿no? es lo que completa esta oración eliminada ¿está bien jóvenes? él solo quería ver a ver si alguien me argumentaba me argumentaba profe ¿no? que esto que el otro ¿por qué? no yo quiero ver que me argumenten el por qué el por qué claro ¿no? pero no me dijiste ¿por qué? no simplemente no me preguntaste ¿pero por qué no puede ser? ¿no? yo quería eso que me digan no profesor para mí es la B porque por esto por esto por esto no claro que usen sus neuronas yo quería eso que usen sus neuronas que piensen también que piensen que razonan ¿no? y que usen su razonamiento para eso no están dormidas no creo que se ha afectado ¿no? después de que de que se haya difundido esa información de la la ampliación del examen censico ¿no? para todos ¿no? los ha descuadrado un poco mi única neurona está pensando esta mañana dice Sebastián ¿no? su única neurona está pedaleando así como en los padrinos mágicos cuando Cosmo se convierte en una especie de cuy para darle cuerda a la computadora igualito está funcionando su única neurona de Sebastián ¿cómo haciendo limonada mágica? ¿no? igualito está funcionando a todo tope a todo gas está funcionando vamos con la siete chico dice la vocación es el íntimo que siente una persona hacia un tipo de ¿cuál sería jóvenes? ¿cuál sería de las siete? me dicen la D me dicen la C la vocación es el interés íntimo que se siente una persona hacia un tipo de accionar no chicos la respuesta es la C ¿de acuerdo? la vocación es el impulso íntimo que siente una persona hacia un tipo de ¿qué hacer? muy bien número ocho dice maestro es quien asegura la continuidad de la vida en el hogar entonces debe investigar para poder exacto ¿no? la C de crema ¿no? la C muy bien maestro es quien asegura la continuidad de la vida en el hogar intelectual entonces debe investigar para poder enseñar ¿no? la C de que oriente la nueve chicos dice al identificar las de los objetos y sus relaciones la ciencia logra describir y predecir los fenómenos exacto ¿no? la C al identificar las características de los objetos y sus relaciones la ciencia logra describir y predecir los fenómenos bien ahí 10 dice sus últimas cartas reflejaban una tan profunda que no se parecían a aquellas escritas en nuestros días de la respuesta es chicos la D ¿está bien? exacto muy bien ¿no? sus últimas cartas reflejaban una melancolía tan profunda que no se parecían a aquellas escritas en nuestros días de felicidad 11 todo placer por el hecho de encontrarse en la naturaleza es un pero no todo placer es digno de ser ¿cuál sería? la A la A me dice Michael Jefferson Sebastián me dice la D la respuesta chicos muy bien es la A ¿no? todo placer por el hecho de encontrarse en la naturaleza es un bien pero no todo placer es digno de ser elegido ¿no? en resumen en resumen no uno debe saber elegir él no es alguien capaz de descubrir la verdad es alguien que viste con más expresivos una verdad ya encontrada ¿cuál sería de la número 12 ¿cuál sería la respuesta chicos es la D está bien corregir y corrigiendo la respuesta es la D ¿no? el artista no es alguien capaz de descubrir la verdad es alguien que viste con símbolos más expresivos una verdad ya encontrada 13 existe una sola manera de a la gente de una clase social por algún tiempo es necesario adoptar sus y ver si las cosas y ver así las cosas a la luz de ellas esa es tan sencilla ¿no? es tan sencilla existe solo una manera de comprender a la gente de una clase social por algún tiempo es necesario adoptar sus concepciones y ver así las cosas a la luz de ellas 14 dice había sentido por una de sus publicaciones pues las autobiografías se asemejan a las novelas en ser por los críticos del arte la respuesta correcta chicos es la D ¿de acuerdo? había sentido temor por una por una de sus publicaciones pues las autobiografías se asemejan a las novelas en ser valoradas por los críticos del arte ¿no? si no es la de ella no comento dice alesana 15 aprendió a apreciar la atmósfera cálida y los modales de una sociedad que a diferencia de otras no veía en el prójimo un ¿cuál sería? exacto ¿no? de la 15 la respuesta es la E aprendió a apreciar la atmósfera cálida y los buenos modales de una sociedad que a diferencia de otras no veía en el prójimo un enemigo vamos con la 16 las le sirvieron de terapia porque no solo describían la belleza sino también estados de lo bello se tenía de sentimiento exacto ¿no? muy bien chicos la las poesías le sirvieron de terapia porque no solo describían la belleza sino también estados de ánimo lo bello se tenía de sentimiento 17 dice aquella acción llamó la atención de todos produciendo un vago sentimiento y un entre el auditorio la ve chicos aquella acción inusual llamó la atención de todos produciendo un vago sentimiento y comentarios entre el auditorio 18 los señores feudales no alternaban con sus de los cuales los separaban rencores o ambiciones de dominio y con sus solo les unía la entrega de tributos la respuesta correcta exacto muy bien Angeli es la C los señores feudales no alternaban con sus vecinos de los cuales los separaban rencores y ambiciones de dominio y con sus vasallos solo les unía la entrega de tributos muy bien 19 dice el objeto de la ciencia y la es penetrar más allá de lo inmediato y visible colocando los fenómenos en un contexto más amplio y con sus que lo quieran hacer surgir la respuesta exactamente es la C filosofía principio dice el objetivo de la ciencia y la filosofía es penetrar más allá de lo inmediato y visible colocando los fenómenos en un contexto más amplio y con sus principios que lo hacen surgir 20 para finalizar hay ciertos que tendrían que en la actualidad no tienen ningún fundamento por ejemplo la idea de que todo artista lleva una vida bohemia cuál sería la respuesta correcta chicos aquí la respuesta sería la A muy bien hay ciertos prejuicios que tendrían que desterrarse en la actualidad ya que no tienen ningún fundamento muy bien chicos hemos finalizado esta guía la voy a enviar al grupo estos aproximados 50 ejercicios si se supe del examen voy a la toma de quitarme no ya este nos envías una foto pues Sebastián vayan a tomarse en psico vas a quedar frío te vas a convertir en un héroe del bicentenario Sebastián creo que dije algo muy funable creo que dije algo muy muy funable de verdad estaba grabando esa parte no la vamos a eliminar de acuerdo me van a funar completamente vamos a dejar en un héroe con un héroe